Un centenar de trabajadores de la Federación Nacional de Construcción Civil realizó una gran marcha pacífica hacia el Ministerio de Trabajo y luego al Congreso. Esta marcha es por la violencia en construcción civil, la criminalidad y la delincuencia con el lema no a la violencia y sí a la paz. La Federación Nacional de Construcción Civil, a cargo del secretario general Augusto Ramos Dolmos, pide al Congreso y al Palacio de Gobierno exigirles que debería haber una mesa de diálogo para estar atentos contra el crimen organizado y el terrorismo en el BRAE. 3Beii 4Beii Gracias.